Están invitados el próximo martes a las 8 de la noche vía Skype. Raquel Reguera, no se lo pierdan. Sí amigos, todos estáis invitados a pasar un tiempo muy especial el próximo martes a las 8. Yo no me lo voy a perder, así es que os esperamos. Besitos. Bueno, ya lo saben, los esperamos. Un abrazo.